Hola, soy Alfredo Gálvez y les doy la bienvenida a un nuevo Rock Story aquí en Oxisto. ¿Escuchan? Hay melodías que consuelo escucharlas un segundo y ya sabes a qué canción pertenece. Es el caso de Triciclo Perú, de Los Mojarras, un himno nacional, una canción que nos recuerda muchas cosas importantes de nuestro país. Te cuento la historia. Hernán Condori, más conocido como Cachuca, que es el fundador y vocalista de la banda Los Mojarras, contó cómo se formó esta canción. Una noche salía de Quilca y de camino a su casa encontró una escena que lo inspiró rápidamente. Mucha gente apurada caminando por salir a trabajar, gente moviendo sus triciclos para poder empezar a hacer su día de trabajo y algunos vendedores ambulantes colocando sus productos para poder ofrecerlos. Lo que hizo en ese instante fue sacar una grabadora portátil que siempre cargaba y empezó a crear una canción y una melodía con todo lo que estaba viendo. Unos días después, un amigo de Cachuca le mostró las notas de Alma, Corazón y Vida, esa famosa canción peruana de Adrián Flores Alván. Y Cachuca ahí extrajo esa frase que era la más importante de la canción y la completó con lo que él había escrito para Triciclo Perú. Cachuca cuenta que tocó muchas puertas para tratar de abrir la canción hasta que llegó a Michel Gómez, productor y creador de la telenovela Los de Arriba y Los de Abajo. Y al escuchar el tema, Michel Gómez inmediatamente la calificó como la canción principal de la novela. Y el resto ya es historia. Soy Alfredo Galvez y los espero en el siguiente Rock Story, siempre a través de Oxígeno, donde respiramos buena música. Escucha lo mejor del rock and pop. En Oxígeno, respiramos buena música.